Bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy les traigo una reseña de una paleta que ya tiene tiempo que salió, no es nueva pero para mí sí Esta va a ser, ni más ni menos, la paleta en colaboración con Colourpop de la serie Lizzie McGuire Esta paleta la conseguí, no directamente del sitio web porque yo la vi en una tienda y pues dije, ah lo voy a comprar, está en descuento Así que aproveché la oferta y pues el día de hoy vamos a hacerle un review bastante detallado Vamos a empezar Así es como se ve la paletita, como pueden ver ustedes tiene un diseño como de tie-dye Y este diseño tan solo en la caja me hace pensar que esta no nada más va a ser una paleta, esta va a ser una experiencia Que obviamente hubiera estado muchísimo mejor mostrarles yo todo el contenido de PR y todo lo que salía en su momento Esta serie de Disney Channel, yo me acuerdo que la pasaban en cable y pues yo nací en el 97 No soy como tal el público que tenía esta serie en ese entonces, porque pues sí, era una niña Pero este tipo de series son como teen series, ¿no? Están enfocadas más como que un público más adolescente que niños Entonces yo no solía ver esto, pero pues, valga la redundancia, yo veía Drake y Josh Pero bueno, cuando yo veía Drake y Josh ya estaba en la primaria, no sé por qué, pero ajá, en fin Mi conocimiento de esta serie es bastante poco, porque como les comento, pues no era como que yo el público dirigido para esta serie O la serie no estaba dirigida a mi edad, a un público joven como yo, muy joven en ese entonces Y bueno, así es como se ve la paleta, es similar a la caja, lo cual es bastante bueno Porque, bueno, a excepción de que la muñequita, que no me acuerdo cómo se llama, no creo que sea Lizzie Bueno, el caso es que, se supone que es Lizzie, ¿no? Pero una versión más caricaturesca Pero creo que tiene otro nombre Bueno, aquí, como pueden ver, la imagen es diferente Pero aún así se agradece que, pues, el empaque es bastante lindo Incluso tiene como estos detalles, que son como holográficos, rosados Y al ponerlos a contraluz, se ve como que brilla Y también aquí el diseño de la muñequita tiene como que este plastificado Que también lo hace resaltar del resto de la caja Este se llama What Dreams Are Made Of Porque tengo entendido que, no sé si ese era el nombre o el título de la canción principal Tipo, el tema principal Porque yo me acuerdo que sí Yo me acuerdo que había una canción que se llamaba así Y bueno, este dice que es una pressed powder palette O sea, es una paleta de polvos prensados Y, pues bueno, tiene diferentes tonalidades Las cuales les voy a mostrar un swatch en un clip aparte Esta paleta cuando la vi, lo primero que pensé fue en los 2000 El inicio de los 2000 Y finales de los 90 Porque estaba mucho de moda este tipo de pantalones que llegan a la cadera Que de hecho sí estoy consciente de quién era la actriz que hacía de Lizzie McGuire Pero ya no me acuerdo de su nombre en este instante Si me acuerdo, pues se los voy a decir Pero bueno, estaba de moda mucho este tipo de conjuntos Que era como que un top sin mangas Más aparte un pantalón que tuviera como que corte de la cintura o la cadera Y aparte unas sandalias así gruesas Gruesas pero de pata de gallo Ay, iba a decir de pico de gallo Pero eso es una comida Y bueno, eso me remonta bastante a cómo me vestía yo en los 2000 Cuando ya estaba en la primaria Pero mi look no era obviamente similar a esto Yo era como que más Y la diríamos tomboy Porque yo era mucho de utilizar pantalones así jeans rectos Que llegaban un poquito más arriba de la cintura Que llegaban un poquito más arriba de la cadera Y aparte usaba playeras así como tradicionales De esas de manga como hasta acá Que eran de Abercrombie Que eran de Old Navy Y así, ¿no? Y todas así de que un color plano O sea, amarillo, verde, el color que tú quieras Y letras en frente, ¿no? Así que que... Sunshine Cosas así Y también a veces utilizaba camisas Así como de esas que son de... No de cuadros exactamente Pero pues camisas que son intencionalmente blusas Pero que yo las elegí un poquito más grandes Para ponérmelas encima de la playera Entonces sí, mi look era pues bastante tomboy Y bueno, ya vamos a pasar directamente a lo que nos truje A lo que nos truje chinchada Vean Contiene su propio espejo El cual quiero mostrárselos Pero sin mostrar el espejo Porque ya saben que se refleja todo ¿Pueden ver eso ahí? Ahí estoy yo Bueno, esta muñequita Es la misma protagonista de esta serie La versión animada Tiene una florecita Que es una Daisy Que sería como una... Margarita, creo En español Y bueno, me encanta que tenga aquí el diseño del personaje Y aquí unas florecitas Como que va muy bien Todo... Todo esta paleta Todo lo que tiene esta paleta Ya esta me estoy trabando Es perfectamente on point Y bueno, trae este tipo de tonalidades Como pueden ver ustedes en los swatches Están súper, súper claritas Son muy alegres Ya le quité el protector al espejo Son muy alegres Son diferentes terminados Puedo ver mates Puedo ver satinados Puedo ver mates con chispitas Puedo ver algunos tipo glitters Vamos a... Vamos a iniciar con el tutorial Primero que nada Voy a aplicar mi prebase Vamos a tomar una brochita De estas esponjaditas Para utilizar el tono Así como me veo Yo creo que me iría más por Unos tonos más cálidos O más fríos No lo sé Mi rubor es rosa claro Voy a utilizar... Aunque sé que decía Que no deberemos utilizar eso Pero... Oh my god Yo diciendo Hablando Ni dándome cuenta De que esto está pigmentando Un montón Oigan, ¿qué onda? Se me hizo un parche En la parte de arriba Si se alcanza a ver Literalmente donde presioné La brocha al inicio Ahí es donde se marcó Toda la sombra Y no la puedo Como que difuminar Hacia abajo Eso es bastante extraño No No es lo que yo esperaba Fíjense que sí la vi Un poco parchosa No sé por qué Literalmente tú tienes Un tono claro Rosa Y lo aplicas Y se ve como Un rosa intenso Así como un rosa Barbie Intenso Y si no De haberlo sabido Hubiera empezado Con done and done Pero bueno Vamos a tomar esta brocha Que es como de pincel Y vamos a tomar El tono verde Sí, ¿por qué no? Vamos a tomar El tono verde Porque no siento Que Lila vaya muy bien Con el orbe Vamos de verde De turquesa Así debe de ser ¿Dónde está? I can see it ¿Dónde está la pigmentación? O sea, yo sé que es un tono claro Pero eso es lo mismo De este tono claro Y se ve súper rosa Y este no pigmenta Tan verde Bueno, sí se nota Ya, sí se nota Eso es nada más Lo que necesitaba Confirmar que sí se vea Aunque no se vea Tan intenso como yo Pero se nota Sí, se canso a ver Con la misma brocha Voy a tomar el tono Dear Diary Que bueno, este no está No se ve tan mal Sí, definitivamente Este sí se nota Un poquito más Así está mejor Y creo que arrastré bastante Me agrada Me agrada esta combinación De colores Aunque definitivamente No va de acuerdo Con mi blusa Pero me gusta La combinación Así, súper alegre Ahora vamos a pasar A otra brocha Para poder aplicar Otro tono Que en este caso Va a ser uno de los naranjitas Y es que quiero utilizar Please Please Pero Siento que Outtie se va a ver mejor Ah, no lo sé Eso sí Voy a utilizar Outfit Rememberer Para iluminar Porque es un rosa O bueno No sé si Bye Vamos a utilizar Please No, ya sé Vamos a utilizar Outtie Y ya después Vamos a poner encima Please Para esto Voy a utilizar Otra brocha Que sea así Planita Voy a tomar Outtie Que se ve súper bonito Oigan Se le pegó Una pelusita Oh sí Está súper bonita Esta sombra Es naranjita Pero los brillos La chispa que tiene Es como rosa Entonces va combinando Bastante bien Con la otra rosita Que pusimos de transición Ahora vamos a tomar Please ¿Qué sería esa? Ay, no ven Cómo grabo mis videos No tengo ni siquiera Tripod ni nada Solamente así Sí es como glitter Pero no es tan intenso Como el de El de Cloud Spawn Está lindo Pero no sé Si me encanta Please A lo mejor Y le hace falta Como más Multidimensión O sea Yo veo que los glitters Son solamente Naranjas Fluorescentes Entonces Este tipo Aquí Si te das cuenta La sombra Se ve como Naranja Pero tiene como Partes más oscuras Y blanco Entonces Al pasarlo al ojo Yo pensé que se iba a ver Como así Y tubo cromático Pero no Definitivamente Nada más Se ven como Chispitas Naranja Fluorescentes Entonces pues No es lo que yo esperaba Pero digo Ok Al menos el glitter Si se adhiere Si es de buena calidad Como las demás De color pop Voy a tomar De nuevo Voy a tomar Una brochita Un poquito más pequeña Que sería esta O sea Sigue siendo fluffy Y voy a tomar Done and Done Que sería esta La que debía haber tomado En un inicio Y voy a tratar De como Contar la parte De arriba Hasta ahorita Así va el look He utilizado Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis Seis sombras De doce Lo cual es la mitad Y bueno Vamos a pasar a A iluminar Vamos a iluminar Con una brochita Que sea para iluminar Que sería Esta un poquito Más definida Y voy a utilizar El tono Outfit Remember Para debajo De la ceja Y Bubay Aquí en medio Para el lagrimal Así que Vamos a ver Que tal Tiene como Mucha chispita Brillante Siento que Este tipo de sombras Por ejemplo Esta de Bubay No sé si Está hecha Para hacer Un Un terminado Como Icy Pero literalmente Eso me recuerda O sea la veo Y me acuerdo De esas sombras Azules Como frías Que se ponían En los noventas Así de que Namos un swatch Un swipe Y ya quedaba Me gustó Oigan Me gustó el look Se ve bastante colorido Siento que es algo Que si utilizaría Día a día Cuando sea temprano Porque obviamente En la noche Pues ya no Todavía voy a terminar De hacer como Un tipo de lineado En la parte inferior Utilizando Done And done Y Colocarlo Aquí abajito Me gusta mucho La combinación De colores Siento que hicieron Un muy buen trabajo Digo aquí casi no se nota Lo de abajo Pero se ve bien Con la misma brocha Que iluminé Voy a tomar tantito De soul nature Que sería la Uy No mejor no No mejor no Bueno voy a agregarlo Un poquito al final Es como un naranja Bastante pigmentado Oigan Muy fluorescente Es que siento que La sombra Como de aquí Abajito No tanto Si es como un naranja Súper intenso O sea Ahí lo pueden ver ustedes Ahora se ve como Si estuviera enferma Voy a volver a este Voy a volver a Done Rápidamente Si siento que no fue buena Idea agregar Ese tono Naranja Debajo de los ojos Pero Supongo que con las pestañas Se va a quitar Así que Así es como quedó El look de ojos Hasta ahorita Voy a agregar Pestañas Bueno no pestañas Me voy a enchinar Las pestañas Y me voy a poner El rimel Y ahorita regreso Bueno así es como Termino el look de ojos Con las pestañas Mis pestañas O sea son mías Pero me refiero A las pestañas A la máscara de pestañas De prosa Se me ven las pestañas Súper largas Oigan La mezclo un poquito Con la de Lancome Porque esta me separa Y esta como que Me las hunda un poquito Pero Vaya Ok Este es el look final Espero que les haya gustado A mi si me encantó La verdad Siento que esta paleta Es como una buena elección Para lo que está de moda O lo que está en tendencia Digo La tendencia obviamente Es un maquillaje Es un maquillaje en make up No make up Pero a lo que voy Es que esto me parece Como una buena alternativa Para los adolescentes Que están como que En esta etapa De que quieren experimentar todo Y bueno Aunque no seas adolescente Igual Cómpratela Pero a lo que voy Mi ojo Porque pues soy clara Pero hay gente Mucho más blanca Que yo Entonces dije Eh pues esta paleta A lo mejor Y no me va Porque los tonos Se ven como muy claros Y luego Uno tiene que andar Utilizando Para bases blancas La verdad es que Si se nota Creo que obviamente Para una tonalidad De piel Un poco más oscura Más más oscura De tonos más profundos A lo mejor Y no se va a notar Tanto Pero pues Hasta eso Siento que se ven Bastante bien Digo es un look Bastante sencillo Eh considerando Las tonalidades Lo hace parecer Más sutil Más tierno Más No sé Más refrescante Yo miro mis ojos Y pienso directamente En algún cóctel En la playa Que Dear Diary Definitivamente Es de mis sombras Favoritas De esta paleta Hasta ahorita Probamos en total Unas ocho sombras De doce Entonces Estuvo bastante bien Si yo se las recomendaría Yo diría que sí Eh ahorita está en descuento Creo que todavía Está disponible En las páginas De Colourpop Y pues también Es un bonito regalo Para alguien Que esté apenas Adentrándose al maquillaje Porque les digo Si tienen pigmentación Más no tanta Como para sentirte estresada Al utilizarla Así que Si la recomiendo Definitivamente Sí Para mí es un aprobado Esto sería todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Comentar abajo Que otras paletas Quieren que yo pruebe Cuídense mucho Usen bloqueador Aunque esté lloviendo Aunque esté lloviendo Usen bloqueador Cuídense mucho Cuórtense bien Y nos vemos Para la próxima Bye 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 bye